LENA abre el plazo, para contratar a 15 parados a través del programa, Chena Contrata 2015. El Ayuntamiento de LENA ha abierto hoy, y hasta el día 21 del presente mes, el plazo, para la recepción de solicitudes, para participar en el plan de empleo local, L.Lena Contrata, a través del cual se crearán 15 puestos de trabajo como peones de servicios múltiples. La lista provisional de admitidos y excluidos se publicará el 24 de septiembre y, ese mismo día se conocerá el listado definitivo, previo periodo de reclamaciones. La pretensión de la Administración Lenense es, que los nuevos trabajadores se incorporen a sus puestos el día 1 de octubre. En las bases de este plan de empleo se incorporan distintas novedades, como, que la contratación está destinada a personas integrantes de unidades familiares, con un mínimo de dos miembros, que se encuentren en situación de desempleo, y donde la media de las retribuciones mensuales de todos los miembros de la unidad familiar durante el año 2014 no hayan superado el 30, en vez del 50, como hasta ahora, por ciento del indicador público de renta de efectos múltiples, y paren, mensual establecido, para el referido año. Además, no se computarán como ingresos las ayudas económicas de emergencia social, ayudas económicas de apoyo a familias, y becas de estudio. En la valoración se tendrá en cuenta, además del empadronamiento, que deberá ser de un año, que el solicitante sea mayor de 55 años, que no cobre prestación, o subsidio, y, que cuente con un periodo cotizado mínimo de 10 años. Se elimina el requisito de tener experiencia laboral en puestos similares. El 7, por ciento de las plazas será cubierto, por personas con discapacidad igual, o superior al 33, por ciento. La teniente de alcalde, Gema Álvarez, explicó, que, tal, y como prometimos, la cantidad, que se destina al plan de empleo chena contrata pasa de 150 mil a 180 mil euros, algo, que nos permite contratar a más personas. El número total de contratados a través de este programa será de 30, en vez de 24. Recordó, que, con este sistema de contratación, optan a un empleo, por un periodo de seis meses y griega, una vez concluido, pueden acceder durante dos años más a la ayuda familia. Fuente, web oficial del Ayuntamiento de Lena.